¿Qué tal mis chiquilines? Bienvenidos a otro episodio de Balazzo Solano. Este episodio va a ser algo sencillo, nuevos tips acerca de cómo detallar el auto. Para este solamente les voy a enseñar los productos que creo que son mis favoritos y funcionan muy bien. Y esto es para todo el interior, así que vamos a empezar con este episodio. Ok chiquilines, les voy a enseñar los productos. Esto ya lo he hecho bastantes veces, pero mucha gente me ha preguntado qué productos son buenos para el interior. Yo tengo dos tipos de productos, dos diferentes marcas. Una es los productos de Adams, los cuales son para el interior, para limpiar, que limpian todo el interior, especialmente la piel. Piel e interior, pero este producto lo uso solamente para interior. Y el dressing de Adams también para abrillantar todo. Ese me gusta porque funciona para piel y plásticos, así que pueden abrillantar y darle protección a todo el interior. ¿Qué es el Express Interior de P&S? Como pueden ver lo he usado bastante. Realmente tiene mucho porque lo he diluido. Esta es mi botella que uso, la IK. Esas botellas, muy buenas estas botellas, no son baratas, pero estas son las que más me han gustado hasta ahorita. Se acomodan muy bien y resisten químicos, así que esta es mi combinación. No recuerdo exactamente qué combinación tengo aquí. Mucha gente me pregunta, ¿cómo lo diluyo? Yo uso agua destilada y lo diluyo depende de qué tan sucio esté el auto. Si el auto es como mi RAV4, obviamente no necesito mucho producto, no necesito que sea fuerte. Si ustedes tienen un auto que tiene muchas manchas, mucha suciedad y necesitan algo fuerte, échenle poca agua y más producto. No tienen que ser exactos, simplemente busquen una combinación que se acople y vean ustedes para qué lo van a necesitar. En esta botella yo creo que tengo mitad y mitad, entonces no me complico. Si mitad y mitad no me funciona, agarro más de mi botella y le echo más y ya, así de fácil. Pero como les digo, eso ya depende de la suciedad del auto que ustedes vayan a limpiar. 50-50, botella IK, agua destilada. ¿Por qué agua destilada? Porque el agua destilada no tiene minerales. Los minerales disminuyen lo efectivo del producto. Agua sin mineral es lo mejor cuando van a diluir o cuando van a echar shampoo al auto en su cañón de espuma. Echan agua destilada, ¿por qué? Porque no tiene minerales. Es para eso, para que no le quite la fuerza a los productos. Entonces, esto es lo que uso para todo el interior. Ya sean asientos de piel, ya sea plásticos, consola, para todo. Uso la mayoría de las veces este producto. ¿Con qué otras cosas lo uso? Scrub Ninja. Scrub Ninja lo mejor. ¿Por qué? Porque este va a cubrir espacios largos. Si quiero limpiar toda la puerta, si quiero limpiar todo aquí arriba donde está el dash. Si quiero limpiar todo, esto es lo mejor. Esta parte limpia muy bien, especialmente para los volantes. El volante es la parte más sucia de un auto, así que Scrub Ninja para todo. Si no encuentro el enlace en la descripción para este blanco, el negro es lo mismo. Simplemente es diferente color. Pero este me gusta porque sí, obviamente se ve la mugre. Pero, Scrub Ninja y un cepillo. Aquí tengo el cepillo extra largo de Car Pro. Muy efectivo para los portavasos. Para lugares donde no llegue la Scrub Ninja, un cepillo. Y este, para el interior siempre me ha funcionado de maravilla. Y obviamente, tu toalla. Toallas, yo recomiendo para el interior, cualquier toalla. Toallas de Walmart, de Home Depot, toallas de Sam's Club, de donde sea. Cualquier toalla va a ser el proceso para el interior. No tienen que ser toallas caras. Pero también recomiendo que sean una toalla más o menos decente. Porque si no, van a dejar pelusa. Entonces, cualquier toalla lo haría. Si no quieren agarrar toallas baratas o si sus toallas les dejan mucha pelusa. Inclusive aquí en el dash o en las puertas, ustedes ven que se deja pelusa. Que yo no lo he visto como toallas baratas, he hecho los trabajos. Pero en caso de que sus toallas estén dejando pelusa en el interior. Les voy a dejar las toallas que yo uso para uso general. Que son muy buenas. El enlace va a estar en la descripción para esas también. Esas toallas que uso de uso general. Ya sea para afuera, plásticos o interior. Son las toallas de The Rock Company. Que son de uso general. Esas son las que más me gustan. Porque inclusive las he llegado a usar en la pintura. No dejan pelusa. Muy buenas. Entonces, este es el tip del día. Cómo limpio todo el interior. A cepillo. Auto Fiber. Cualquier toalla. Y el Express Interior de P&S. Una cosa si les digo. Si ustedes usan este producto. Este producto no trae protección contra rayos UV. No trae brillo. Es solamente para limpiar. Ya de ustedes depende. Qué tipo de abrillantador quieren usar. O protector. Les voy a enseñar el que yo uso. Y el que más me gusta. Como les dije. Yo tengo mis dos productos favoritos. De otra compañía que no son P&S. Estos son de Adams. Este es para limpiar interior y piel. Igual yo puedo usar el Express. Para todo el interior y piel. Este también lo uso. En dados casos. A que no quiero usarlo. Solamente que no quiero usar el de Express. De P&S. Uso este. Porque este va a limpiar igual. De la misma manera. Todo el interior. Y toda la piel. El otro me gusta el de Express. Porque huele más bonito. El huele y hace bastante espuma. Limpia muy bien. También por eso me gusta. Pero si. Tengo opciones. Esta. Y. Ya cuando limpie todo el interior. Con el Express interior de P&S. Este. Es para mí uno de los mejores. Este es para piel e interiores. Así que si quieren limpiar sus asientos. Son de piel. Y quieren darles brillo. Puse en este. Para plásticos. Para puertas. Para el dash. Para todo lo demás. Plásticos. Y piel. Este. Entonces. Como les dije. Los enlaces van a estar en la descripción para esto. Y. Para el Express. Toalla. Para la exprelladora. Ika. Para el cepillo. Para todo lo que usé. La Scrum Ninja. Todos los enlaces van a estar en la descripción. Para que ustedes los vean. Y si deciden agarrarlos. Ya depende de ustedes. Pero. Ahí están las opciones. En cuanto a cómo limpiar el interior. Estas son mis opciones. Este es el tip que les doy yo. Así que. Express interior de P&S. Funciona muy bien para el interior. Ok chiquilines. Con esto los dejo. Este es otro tip. Acerca de cómo hacer un buen detallado de los autos. Así que. Espero que les haya gustado este episodio. Si tienen preguntas. Háganmelo saber. Con mucho gusto les voy a ayudar. No se les olvide suscribirse. A darle me gusta. Y nos vemos hasta la próxima. Chau. Chau. ¡Suscríbete al canal!